Hola buenas, hoy os vengo a explicar a cómo arreglar si vuestra pantalla táctil no os funciona o si hay una parte de vuestra pantalla táctil que no funcione. Bien, si eso os sucede, ya sea en un iPhone o en un iPad, hoy os voy a enseñar cómo arreglarlo. Primero de todo, nos meteremos en ajustes. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenéis una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde enseñamos todo este tipo de funciones y configuraciones para que no tengáis que estar mirando vídeos de YouTube. Bien, una vez estemos dentro de ajustes, lo primero que haremos será meternos en general, en actualización de software y ver si tenemos alguna actualización de software. ¿Por qué? Cuando actualizas tu dispositivo se reinician todos los píxeles de tu pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Pues si hay píxeles muertos y que por eso no os está funcionando la pantalla, de este modo se os va a arreglar. Si vemos que no hay ninguna actualización, lo que haremos será lo siguiente. Dentro de general, nos deslizaremos hacia abajo del todo y le daremos a transferir o restablecer el iPhone. Le daremos a restablecer y restableceríamos todos los ajustes. También, si eso no funciona, borraríamos contenidos y ajustes. De este modo, el iPhone volvería de cero a utilizarse y reiniciaría todos los píxeles. Hasta luego, gracias.